Mis mujeres maravillosas, llegó el momento de ponerse regia porque ya se abre el gabinete y hoy vamos a hablar de un tema que creo que a todas y de hecho a todos porque he recibido comentarios de hombres no preocupa y es que este intento de volver a amar, de abrirse realmente y de abrirse a nuevas posibilidades. Así que hoy vamos a hablar sobre todo con Claudia González que es psicóloga y es escritora y ella tiene un libro que se llama Amar no cuesta tanto, al que yo por al menos ahora en esta primera parte de la entrevista digo difiero doctora, difiero porque si me cuesta, si me ha costado, entonces hablar un poco porque he estado ojeando el libro, me llevo justo hoy para la entrevista y he estado ojeando y están todos los temas claves en donde uno tiene miedo, en donde no sabe qué hacer, en fin. Primero, y hay muchas preguntas de las personas que nos siguen en redes sociales, igual gracias por estar en el gabinete. Gracias, gracias. ¿Realmente amar no cuesta tanto? No, bueno, en realidad el título y la opción de haber escrito este libro y ofrecerlo como herramienta es porque amar cuesta un montón, ¿no? Entonces es para que no cueste tanto en realidad sería, ¿verdad? Para que no cueste tanto porque es verdad, te enfrentas a un montón de miedos, a sentirnos vulnerables, ¿no? A saber que quizás no somos lo suficientemente buenos, quizás nos mientan, se aprovechen, nos engañen, quizás no se quede a mi lado. En fin, hay tantos fantasmas, tantas historias de toda una sociedad que ha sufrido por amor, porque ¿quién no ha sufrido por amor, pues, Alondra? Es impresionante. Una cosa que debería ser linda, que debería ser mágica y todo el mundo sufre, ¿verdad? Todo el mundo sufre, porque es valioso. Sí. Y así mismo, como es valioso, es delicado. Y no sabemos priorizar y tratarlo como algo delicado. No solo delicado, sagrado incluso, diría yo, porque una relación, cuando encuentras el amor, realmente te cambia la vida. Cambias toda tu visión de la vida cuando estás enamorado. Todo cobra sentido. Y yo conozco en la consulta a un montón de gente que no se ha enamorado nunca. Son adultos que quizás están casados, tienen relaciones y dicen, sí, o sea, cariño, siento. Claro. Enamorado, no creo. Wow. O sea, incluso los que no aman, pues, también sufren anhelando esto. Claro. Personas que no se han enamorado y eso es, me imagino, no sé, que es una de las cosas más dolorosas para aquel que sí se ha enamorado. Imagínense nunca enamorarse, pero el que nunca lo ha sentido, tal vez no siente ningún afán. O sí le ha llegado gente a decir, yo sí quiero enamorarme. No, por supuesto. Todos me dicen, yo sí quiero enamorarme. Alguien que me mueve el piso, es lo que me dicen. Porque, además, el amor está mal entendido, Alondra. A veces es un tema de pasión, un tema de atracción, incluso de un enganche sexual, que es así como dice, ah, y se acabó el amor. No, lo que se acabó fue la pasión y ese gusto, esa necesidad por la otra persona. Después de eso viene una construcción. Por eso es que te dicen que el amor es una decisión, porque yo decido el compromiso, decido ser honesto, decido respetarte, decido quedarme a tu lado en los malos momentos. Eso es amor de verdad. Y yo creo que muchas personas ese real compromiso no lo han experimentado. Y no saben. Y no saben, porque eso demanda un montón de trabajo, al cual muchas veces no estamos listos. Y ahora, ¿cómo se llega a entender que es un compromiso más allá de la satisfacción sexual o de ese infatuation, como dicen en inglés? Este primer momento donde nos vemos, nos gustamos, me encanta tu cuerpo, el mío, la química y todo lo demás. ¿Y cómo llega a pasar a ese compromiso más allá? Porque ahí es donde yo encuentro lo difícil. Yo leía estudios donde decían que los primeros cuatro años son los que todo está muy bien, a partir del quinto es el problema. Después leí que son a partir de siete y no entiendo. Yo para saber. Es que no, yo creo que no se puede poner así como un horario tan rígido. Cada historia es diferente. Lo que sí es verdad es que cada relación transita por distintas etapas. Entonces, primero necesitamos esa atracción, esa chispa, ese, porque es lo que nos anima a vencer el miedo, a arriesgarnos. Tiene que ser lo suficientemente fuerte como para que tú digas, ok, le apuesto, me lanzo, aunque tenga miedo. Después de eso, ya viene un conocerse, un valorarte, encontrar que somos compatibles en esto, que compartimos tal cosa, que me río contigo. Entonces, ahí viene ya el enamoramiento, ¿no? Donde realmente voy conociéndote y me voy vinculando a nivel emocional. Pero una vez que encuentras una estabilidad, es cuando la gente siente que vuelve a decaer. Porque esa estabilidad que tanto buscas al inicio de una relación, luego juega en contra y se vuelve como aburrido. Entonces, como que yo quiero volver a sentir esa adrenalina y muchas personas optan por buscar otros, ¿no es cierto? O van de tumbo en tumbo, de tumbo en tumbo y no estabilizan. Cuando que en realidad en esa estabilidad es donde está la real construcción. Claro, exacto. Y es cuando, el otro día leía que si sentías mariposas en el estómago, era ansiedad, no era mariposas ni enamoramiento. Sino que la pareja tiene que llegar a darte también tranquilidad. Claro, claro. Pero lo que vivimos con aburrimiento, ¿verdad? Claro, es que a veces está mal entendido. O sea, queremos esa adrenalina, de la emoción. Claro. Y eso está bien en una primera etapa. Vivir en esa adrenalina constante no es posible, ni en fuegos artificiales. Tú quieres que el amor sea una velita. Sí, no es quizás tan grandiosa, más se mantiene encendida y te ilumina y está ahí segura. Una relación sana tiene que ser predecible. No puedo levantarme y cada vez me querrá, no me querrá, me llamará, no me llamará. Como viven algunas personas, como decías tú, en ansiedad, sintiéndose dependientes, sintiendo que no puedo ni trabajar, porque no sé qué está haciendo, ¿verdad? Todo eso hay que volverlo a entender. O sea, como replantear lo que hemos creído que es el amor para volver a darnos cuenta si efectivamente estamos con la persona correcta y en el lugar correcto. Así mismo es. Y ahora, ya voy a hablar un poquito más del tema, de lo que me ha pasado a mí, porque hoy yo lo compartí también en las redes sociales. El tema del temor, ¿no? De volver a amar, porque yo he tenido relaciones que han sido bastante conflictivas, ¿no? No son todas, pero al menos las dos últimas antes de esta nueva pareja, muy conflictivas, con mucha violencia psicológica, por ejemplo. La manipulación en esto y lo otro, el gaslighting y todos los términos que ahora también se utilizan. Y ha sido muy violento en ese sentido, en donde a mí me ha dejado muy insegura, en donde pasa esto de me quiere o no me quiere. Realmente estoy sintiendo amor o no estoy sintiendo... Ajá. Y cuando yo comienzo con esta nueva relación con tu padre, a mí me pasaba eso. Yo me acuerdo que yo tuve un ataque de ansiedad porque yo sentía como que él me iba a hacer lo mismo. Ajá. Estaba entrando en mi vida y yo dije, él me va a hacer lo mismo, entonces mejor no me entrego. Claro. Y ese miedo lo tenemos todos. Así es. ¿De dónde viene? ¿No solo de las relaciones o...? No solo de la relación, de nuestras historias pasadas. Mucho tiene que ver la crianza que tuvimos, la relación de nuestros padres como modelo, como nosotros nos relacionamos con ellos, ¿verdad? Si eran apegos seguros en el sentido de que yo sé, mi papá, mi mamá van a estar para ahí o se llevan bien y ninguno se va a ir. Pero si la mayoría hemos crecido con apegos inseguros en los cuales hay mucho conflicto entre la pareja y no piensen solo en peleas, en conflicto, en gritos, también en indiferencia, en alejamiento. Padres que han tenido vidas paralelas, otras familias, un montón de infidelidad. Todo eso genera un montón de tensión, de miedo en las criaturas. Y también esos padres que a veces te quieren, otras veces te castigan retirándote el afecto o que también son violentos psicológicamente o físicamente son también agresivos. Venimos con una historia tan grande, con un niño herido, ¿verdad? Que necesitamos darnos cuenta qué estamos trayendo a la relación de pareja en el presente. Para ir trabajando esta parte que en verdad no le corresponde al otro, que es mi responsabilidad, ¿verdad? Porque si no, repito patrones. Exacto, y además, y le digo a la otra persona que tú tienes que bancarme a mí con todos mis problemas y esa persona le tienes que solucionar en los míos, claro. Así es. Porque vinimos con todo ese background. Así es. Por ejemplo, aquí en el libro, el primer capítulo dice, del miedo a no ser armado a la sanación de tu historia familiar. Exactamente. Que también cuando yo hablaba con mi terapeuta, eso también iba, yo siempre lo digo. Mi primera sesión con el psicólogo fue, yo no quiero repetir los patrones que ya venía viviendo con otras parejas. Exacto. Y ahí, pero usted dice, niño interior, el modelo de nuestros padres, romper las lealtades. En resumen, ¿cómo esto nos puede ayudar a amar mejor? A ver, la primera cosa es darnos cuenta, ¿no es cierto? Volver a entrar en contacto con ese niño, lo que el niño sintió. ¿Qué pasó cuando yo era un niño, no es cierto, dentro de esa relación familiar? Porque, ¿qué hacen muchos adultos con los cuales trabajo? Justifican a los padres, es que no sabían mejor, es que en verdad hicieron por mi bien, y no cuestionan. Y no se trata de culpabilizar ahora a los padres que sin duda hicieron su mejor esfuerzo. Se trata de validar lo que tú sentiste de niño. El sentimiento de soledad, de vacío, de desprotección, de desamparo, que tanto repiten mis consultantes. Y que haber crecido con ese peso es tremendamente doloroso, ¿verdad? Entonces hay que validar, volver a escuchar a ese niño, decirle, yo entiendo, estoy a tu lado, entiendo que te hayas sentido así. Era horrible el ambiente. Es responsabilidad de tus papás haber peleado y que tú hayas estado ahí presente. Claro. Por ejemplo, ¿verdad? Entonces primero es validar a ese niño y después ir cortando con ciertas lealtades familiares. Sí. Porque de lo contrario repetimos los patrones. Así es. O hay personas que se sienten en deuda con sus padres. Estos padres que fueron tan buenos, que sacrificaron todo, que se esforzaron tanto para darme lo mejor, entonces ahora yo tengo que retribuir de alguna manera y ser leal con esa expectativa que tienen sobre mí. Todo eso hay que cuestionarlo, Alondra, porque de lo contrario vamos con cargas que no nos corresponden. Así es. Y que luego afectan en nuestra historia personal y presente. Y ahora, Claudia, aquí cuando dice los patrones se repiten, usted habla obviamente de lo que me acaba de decir, del patrón también, de la familia, etcétera, pero también se puede repetir el patrón de otras parejas. O sea, nosotros podemos también asumir estas cosas que otras parejas han hecho con nosotros por repetirlo. Repetimos siempre y cuando no esté sanado. O sea, si hemos tenido malas relaciones, decepciones, hemos sido engañados, lastimados y no hemos sanado. Simplemente hemos dicho, bueno, ya paso la página y sigo al siguiente. Probablemente eso queda como un evento doloroso, en algunos casos traumático. Por ende, marca ciertos comportamientos o conductas que luego nosotros tenemos. Entonces, ¿qué significa sanar? Es darme la oportunidad realmente de sentir cómo fue eso para mí. Esto que el otro hizo, cómo me trató, esto que pasó, cómo me impactó a mí, cómo me sentí yo al respecto, cómo es para mí. Qué miedos quizás se generaron, qué emociones que tal vez no me ha dado la oportunidad de aceptar. Porque somos muy malos en aceptar lo incómodo. Entonces, lo que duele, lo que nos causa sufrimiento, los malos recuerdos, es como, a ver, evitemos y metamos debajo de la alfombra y hagamos de cuenta que aquí no ha pasado nada. Eso no es sanar. Sanar es permitirte hacer el duelo, sentir el impacto, la consecuencia, asumir la responsabilidad de una mala decisión, de no haber puesto límites, aceptarlo, por supuesto, y luego de eso, poder perdonarse. Pero no hay cómo perdonar algo que no estoy aceptando de entrada, ¿verdad? Entonces, es importantísimo poder trabajar esas emociones porque muchas veces se queda, por ejemplo, inconscientemente, un sentimiento de culpa. Y de alguna forma me estoy castigando o saboteando porque en el fondo no me siento bueno, suficientemente digno para recibir ese amor. Claro. Y ahí es cuando también vienen en las relaciones que siempre lo he escuchado como eso, el no me siento suficiente. O en una relación que me imagino yo que también debe ser algo como pareja, estar los dos a la par. Uno se siente con más poder, el otro no. Y entonces recaen todos estos patrones en este círculo vicioso, en todo esto, ¿no? Es que el tema del poder en una relación, o sea, hay mucho juego de poder. Sí. Y esa es la parte que también hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque es satisfactorio saber que tú dependes de mí. Es satisfactorio que si yo no te llamo, tú te descolocas completamente, ¿verdad? O que te tengo en la mano, ¿verdad? Que uno sabe que a la primera la otra persona está ahí corriendo. Eso es violencia. O sea, es como... Claro, eso es una conducta manipulativa, ¿verdad? Entonces, eso ya uno cae en la manipulación. Pero no solo es que yo te manipulo, es que tú te dejas manipular. Porque como adultos no podemos caer en el papel de víctimas, que también lo menciono en el libro. Nosotros nos tenemos que hacer responsables. Este es el segundo capítulo, que es muy importante. Porque nosotros tenemos que sentirnos responsables. No podemos decir, no podemos echarle la culpa al otro, como si el otro fuera el que nos hace la vida un infierno. Nos hace, entre comillas, la vida un infierno. Y pobrecito allá o pobrecito yo que doy todo, y el otro pues no me retribuye. No, yo estoy dentro de esa dinámica en la cual estoy permitiendo. Y necesito saber, entender, por qué estoy permitiendo. Y también ocuparme de saber poner los límites. Claro. Porque el otro no me va a cuidar. Esto también es importantísimo. Uno dice, ay, es que mi pareja me tendría que cuidar. Sí, y nadie se cuida mejor que uno mismo. Es mi responsabilidad el autocuidado. Saber con quién me involucro, cómo me dejo tratar y qué es lo que permito. Y sobre todo porque también, mirándolo desde el punto de vista de la pareja que cuida, llega un momento en donde esa pareja pierde también un poquito de esa independencia en donde de ser hombre o mujer, de ser también pareja o esposo, etcétera, etcétera. Entonces pierde un poco esa sensibilidad al estar cuidando a otra persona y se pierde el mismo en su proyecto. O sea, no tiene por qué cuidar a la otra persona. No, o sea, es bonito un cuidado mutuo, ¿no es cierto? Me preocupo por ti, estoy atento. Como mi marido que ahora me acompañó porque llovía, ¿verdad? Eso es importante. ¿Para qué arma todo eso? Claro, eso uno lo agradece, ¿verdad? Porque son estos actos de servicio que son actos de amor. Pero es muy diferente a pensar que una tercera persona, así sea mi pareja, alguien que no sea yo, se ocupe de mi felicidad, de mi bienestar, de cuáles son mis límites. Eso solo me corresponde a mí, ¿verdad? Y yo tengo que hacerme cargo de eso. Y hay personas que sienten que no pueden, que no pueden ocuparse, que no pueden hacerse cargo. Por ende, se sienten víctimas, se sienten paralizadas, inutilizadas y esperan que el otro lo haga por ellas. Y eso es darle al otro, y eso es darle al otro una carga que no le corresponde. Porque es como decir, mira, ve aquí están todos mis problemas, ocúpate, hazte cargo. Claro, hay un, claro. Pero no, pero qué difícil. Cuando a mí me dicen, uno de los mensajes que nos pasaron en las redes, decía el amor propio. O sea, todas estas cosas, todos estos miedos se van con el amor propio, y yo entiendo porque yo he trabajado, y las personas que han trabajado con el amor propio saben. Pero el problema es que llegar al amor propio, uno, que a veces no entendemos lo que es el amor propio, dos, que también el camino es muy, muy largo para poder entenderse. O sea, cómo llegamos, o cuáles son las formas para llegar a ese amor propio, en donde yo me hago cargo de mis cosas, de mis patrones, de mi familia, de mi todo, y lo que te doy es un porcentaje nomás para que tú me ayudes. Así es, así es. A ver, lo que pasa es que hay gente que dice, ¿cómo voy a saber que ya estoy listo para amar, verdad? Es por eso. No, es que ese momento lastimosamente no va a llegar. ¿Por qué? Además, porque nuestra pareja es nuestro mejor maestro. Yo igual lo manifiesto eso en el libro. ¿Por qué? Porque gracias al espejo que me hace mi pareja, yo entiendo cuáles son mis debilidades, cuáles son los puntos más flacos, mis mezquindades, mi mala vibra, lo que necesito trabajar, todo ese lado oscuro que yo no quiero aceptar en mí mismo. Y mi pareja me lo refleja. Ya. Pero me lo refleja no por mala persona ni porque me quiere lastimar. Me lo refleja porque de alguna manera son las cosas que yo misma no estoy viendo dentro de mí. Claro. Y entonces esta otra persona me las pone más bien. Es una invitación para el autodescubrimiento, para mejorar, para sanar, para entender. Entonces, si yo lo veo desde ese lugar, acepto la invitación y con curiosidad miro a ver, ah, así estoy actuando, esto de mí revela tal cosa. Sino que, ¿qué hacemos normalmente? Vemos al otro como, ah, me está atacando, me ofende, no me quiere. Desgraciado, desgraciada, mentiroso, aprovechado, bueno, que fuera. Y entramos en esa escalada, verdad, de agresiones, cuando que en realidad nos estamos sintiendo completamente inseguros y temerosos. Y lo que necesitaríamos es un abrazo, es un sostén, es un consuelo. Es decir, te estoy sintiendo frágil, yo te acompaño, yo te acepto. No hacemos eso. Por eso es que es tan duro y tan difícil hacer una relación de pareja. Y lo admito completamente porque me ha pasado, o sea, cuando tú pago, yo le digo algo, también es una intención de, ¿pero por qué me atacas? Entonces, no soy suficiente. Entonces, esto y lo otro. Y claro, me ha pasado también y hay que entender, hay que entender que también es ese reflejo y además el no cargar a la otra persona. Voy a leer algunos de los mensajes que nos han enviado porque son muy bonitos. Y me parece que, sobre todo hablando de la vulnerabilidad, el hecho de que se abran conmigo y que puedan escribir. Qué bonito. Es bastante bonito y qué bueno que usted aquí me está cayendo súper bien. Probablemente usted sea invitada al fijo de este programa. Qué hermosa, qué hermosa. Gracias. Dice por acá, dice que todo está pasando por una ruptura amorosa. Dice, el corazón sigue en recuperación. Muy bonito este mensaje. Cinco años de relación en la que pude decir que amé, que me encontré y juntos establecimos una linda relación con respeto, confianza y entrega. Aprendimos mucho el uno del otro. Pero cuando el miedo ataca a uno de los dos, la relación se va desvaneciendo. Qué importante, dice, es la comunicación y la confianza. Y que los planes y anhelos serán aterrizados en lo real y lo verdadero. Si no corres el riesgo de caer en una espera innecesaria. Con él teníamos planeado ir a ese vivir juntos pronto. Pero no se dio y eso también es frustrante. Cuando eliges a alguien para iniciar una relación de pareja, se presentan muchos miedos a equivocarte, a exponerte, etc. Verte frágil frente al otro, es lo que estábamos hablando, es lo que más cuesta porque uno está acostumbrado a repeler todo lo que pueda lastimarlo. Mire, el miedo que se repite un escenario ya superado. Más allá del miedo a fracasar en tu propia relación, está el anhelo de romper el patrón. Yo creo que ella leyó su libro. Qué hermosa, ojalá. Hoy, después de cinco años, vuelvo a caer en este miedo, a fracasar y a pensar que es muy difícil tener una relación sana y verdadera. Y a ese punto quería llegar. Porque construye cinco años, uno, dos, tres, lo que sea. Una relación bonita, ¿sabes? Y separa todo. Y no avanza, no va al siguiente nivel, claro. ¿Cómo comienza? O sea, para mí, empezar de nuevo es horrible. Bueno, primero, tengo que decir que te escriben con tanta sinceridad y vulnerabilidad porque tú misma te estás mostrando vulnerable. Entonces, y de eso se trata la relación de pareja, de hacer una conexión emocional, ¿verdad? Necesitamos hacer esa conexión emocional y mostrarnos vulnerables, aunque fracasemos. Ok. Porque sufrir, sentir dolor y pasar, o sea, hacer malas apuestas y perder o rendirse, o hacer un duelo o tener una pérdida es completamente normal en el amor y en la vida, ¿verdad? Y hablando del tema de la vulnerabilidad, está en el cuarto capítulo porque ese es un tema importantísimo también. Ahora, dicho todo esto, no hay que tenerle miedo al dolor. Nada enseña más que el dolor. Yo sé que en ese momento es oscuro, es difícil, necesitamos una buena red de apoyo, necesitamos trabajar con nosotros mismos, sin duda, y es importante para nuestra transformación. O sea, lo que tenemos que entender es que la experiencia del amor y de la vida es un crecimiento. Y el crecimiento no va a suceder solamente de una forma suave. A veces sí, y hay que agradecer y aprovechar esos momentos suaves y alegres, porque eso es lo que nos permite tener la fortaleza para prepararnos por lo difícil que venga, ¿verdad? Bien puede haber sido que, lo que parece aquí, es que él no quiso a la final como consolidar o formalizar la relación, y entonces se rompió. Pero puede haber sido una muerte, puede haber sido otro tipo de pérdida. O sea, necesitamos estar preparados, pero no por eso inhibirnos de disfrutar del amor o de la vida. Claro. ¿Qué miedo entregarme porque qué me pasa? Bueno, si te vuelve a pasar, lo trabajas, vas a terapia, lo superas. Ya tienes una historia de superación. Ya sabes que en una pésima situación has logrado volver a levantarte. Entonces tienes que confiar en tu posibilidad de ser exitoso. Mire, Justo hablaba de la muerte y este mensaje a mí me movió mucho porque es un hombre. JJ le voy a decir porque es anónimo, pero dice, por si acaso son reales. Maravilla, qué belleza. Dice, hola, Longa, buenos días. Quiero aportar mi comentario como hombre, porque como yo le digo, son las mujeres las que van a comentar. Hace tres años falleció mi esposa. Ella se suicidó ya que tenía cáncer y ahora, después de este tiempo, quiero volver a empezar, pero me cuesta demasiado ya que tengo miedo a que me vuelva a suceder. Ahora una amiga me dice que estoy muy prejuicioso y me está haciendo dar cuenta que no es así. Saludos, un abrazo. Yo le escribí, le comenté, a ver, pero cuéntame un poco más. Y me dice, ya he conocido a alguien nuevamente, pero ha sido como por medio de chance. Lo primero que siento, y pone tres puntos suspensivos, y sé que lo está pensando para escribir. O sea, que le duele. Dice, pues más bien ha sido mi paño de lágrimas esa persona que conoce mi pasado, etc. Pero siempre se vuelve a recordar con sufrimiento al pasado y ese sentimiento de impotencia al no haber podido hacer nada más. ¿Cuánto tiempo es el duelo? Te dice, ¿cuándo falleció? ¿Cuánto tiempo ha sido salido? Sí, sí. Bueno, lo que pasa es que es una pérdida grave, dolorosa, porque además no solo estaba enferma, que ya es un impacto. Además, decidió quitarse la vida, que es un acto tremendamente conmovedor, ¿no es cierto? Y a cualquiera le puede movilizar. Entonces, la primera cosa es sentir empatía por uno mismo. O sea, es un momento de crisis. Bien. Es doloroso, es difícil, ¿cómo no? Completamente natural que se siente como se sienta. Que tenga miedo, ¿cómo no? ¿Verdad? Puedo volver a lastimarme, puedo volver a tener una pérdida tan grave como esa. Y al mismo tiempo saber que aquí está, vivo y escribiéndote. Y te escribe con esperanza, porque si no, no te escribiría. Mira, cuando yo empecé a entrenarme como psicóloga, yo a ratos decía, no, es que yo ya no puedo creer en nada porque la vida es demasiado injusta. ¿Cómo puede ser que haya personas que vivan desgracias tan atroces? O sea, ¿qué es esto? ¿Cuál es el sentido? ¿Verdad? Y uno colabora, ¿para qué? Yo me hacía un montón de cuestionamientos al principio. Y lo que aprendí básicamente es eso, es la resiliencia que tenemos los seres humanos. Y que de las desgracias más grandes nos podemos levantar. Si queremos, podemos levantarnos. Entonces, esto es lo que pasa con este señor. Una vez que pase su tristeza y su duelo. Que está bien sentirlo. Pero está totalmente bien. Y a lo mejor siempre habrá una parte de él que añorará, que llorará, que de vez en cuando sentirá tristeza. ¿Cómo no? Es algo que a lo mejor no se puede olvidar, o sea, olvidar no, pero ni siquiera superar del todo. Y eso no significa que no puedas vivir, que no puedas disfrutar de la vida, que no puedas tener amigos y que puedas volver a empezar. Porque esa es la maravilla de nosotros como seres humanos, que siempre podemos regenerarnos, reorganizarnos. De las situaciones más oscuras yo he visto, pero transformaciones y recuperaciones impresionantes. Exacto. Y aquí, por ejemplo, en el capítulo 4 que usted mencionaba, hablaba del miedo a la soledad y la incertidumbre. Cosas que también en un momento, si se aprende a disfrutar, y cuando digo disfrutar, no es el disfrute como tal y la alegría. Pero si se aprende a vivir esos momentos de miedo e incertidumbre, creo que eso nos hace también mucho más fuertes. El hecho de que él esté sintiendo ese duelo todavía está bien. Como dice Geraldine, mañana será bonito, pero también es un proceso de poder entender hasta que se pueda abrir. El miedo siempre va a estar, o sea, no es una cosa que se va a ir. Porque él tiene miedo de empezar otra pareja y que se le vaya a morir o que le vaya a pasar a vivir. Mira, el miedo es una emoción completamente natural. Y de hecho, si no tuviéramos miedo, estaríamos muertos. Porque directamente no tendríamos de nada, miedo de nada y seríamos unos temerarios, ¿verdad? Que no duraríamos ni un minuto vivos, ¿verdad? Entonces, es necesario. El tema es que tienes miedo y lo confrontas y dices, aunque me muero de miedo, lo voy a hacer. Voy a avanzar. Me voy a dar la oportunidad, como tú te diste con Tupac, ¿verdad? Me doy la oportunidad, lo confronto. Afronto, el problema es cuando me dejo paralizar por el miedo, cuando me siento bloqueado y no logro dar un paso, ¿verdad? Ahora en la situación de inseguridad que vivimos en el Ecuador, por ejemplo, ¿no? Sí, es natural, todos tenemos miedo. Algo malo puede pasar, pero una cosa es que alguien se encierra en la casa y diga, lo siento, yo no salgo ni a la esquina por lo que me pase. Y otro que diga, bueno, voy a ser precavido, voy a ser prudente y sigo con mi vida y sigo disfrutando. Claro. Entonces, el poder que le doy al miedo, eso sí lo podemos manejar. Eso, eso me gusta, el poder que se le da el miedo. Ajá. Para la chica que me está escuchando, sobre todo tú, para que veas, porque hace unos días hablaba con ella y le decía, el miedo sí, yo también tú, yo todavía tengo terror, o sea, yo todavía tengo miedo, ¿no? Y mire que he ido tres años de terapia, o sea, y que tú pagues maravilloso y que no sé qué, y yo todavía tengo miedo. Hay una parte de mí que se queda como, ay, Dios mío, me van a hacer lo mismo, me van a ver que yo voy a estar. Y además, el miedo, más que que me hagan algo, es como sentir que otra vez tengo que pasar por ese proceso, recuerdo ese duelo. Ajá, 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 ajá. Lo nuevo suplico con levantarte y todos los días decirte, bueno, ok, vamos a trabajar, vamos a hacer esto, y el dolor que te da el pecho. Entonces, como, eso a mí me da perdón. Solo que no vale la pena anticiparse, Alondra. Bien puede pasar eso, nadie está exento, ¿verdad? Y bien puede no pasar, o bien puede explotar una bomba y aquí duramos cinco minutos más y hasta aquí llegamos. Es que es así, entonces, ¿por qué me voy a anticipar de cosas negativas que muy probablemente no pasen? Y lo que yo les digo a mis consultantes, cuando pase, vemos. Si es que pasa, regresas a terapia, ok, ahorita no está pasando eso. Entonces, como concéntrate en el ahora, en el presente, agradece por Dios, agradece. O sea, la verdad, esta vida, este momento, esta conversación, los mensajes que recibes, el vino, tinto, delicioso que me han dado, todo es un regalo. Salud, chinchin. Todo es un privilegio y es un regalo. Dejemos de mirar amenazas, cucos, ¿no? Donde no hay, también agradezcamos y seamos más humildes en ese sentido. ¿Sabes? Sí, sí. Y es verdad, porque miramos y por eso vienen las ansiedades y viene un montón de... Claro. No disfruta el mundo. No disfrutas porque estás pensando, ¿y qué pasará? Ajá. Bueno, ya se verá. Ya se verá. Ya se verá. Y cuando pase, bueno, ya vemos qué herramientas utilizo. Sí. Porque además todos estamos habilitados. Todos tenemos las herramientas para hacerle frente a los problemas. Bien. Lo que pasa es que a veces sobredimensionamos el problema y lo vemos como una amenaza gigantesca que no voy a poder como sobrellevar. Exacto. Y no, frente a la amenaza, te reorganizas, encuentras tu fortaleza interna, pides ayuda si es que es necesario una red de apoyo, te acuerdas de todos los eventos horribles y duros que ya has pasado en la vida y recuerdas que nadie se muere de amor además. Así es. Por más doloroso que sea, no te vas a morir. Eso decían, lo peor de morir de amor es que nadie se muere. Y yo pensando que sí, porque toda la literatura lo dice. Nadie se muere. Nadie se muere. Así que se va a sobrevivir, chicas y chicos, por si acaso. Dice aquí, no sé si me dijo anónimo, pero bueno, igual ya. Esta chica me dice, yo tengo una historia tan linda, Amy, que compartiste para que la publiques. De lo bonito que una persona quiere crear en el matrimonio una relación de pareja a lo largo del tiempo que se vuelve cansado de querer arreglar conflictos ajenos. Las personas no saben cómo solucionar las cosas de la pareja y porque secundan ciertas cosas en la convivencia. Dice, conocí a Dios, en este caso. Estudié qué dice Dios sobre muchas cosas. Ojo, no hablo de religión ni iglesias. Me refiero a hacer cosas correctas y dónde encontrar e integrar la vida para ser mejor ser humano. Muchas respuestas están en la palabra. Luego entendí que mi propósito era estudiar la mente de las personas, etcétera. Y se apasionó por la psicología. Dice, me divorcié. Pasaron muchas cosas en mi vida. Me especialicé en terapia de parejas, etcétera. Estudié, en fin, y ahora como que ve las cosas de otra forma. O sea, cómo también tomar eso en la resiliencia. Así es. Algo que tal vez fue feo y darle la vuelta. Así es, y darle la vuelta porque toda crisis de Londra es una oportunidad. Sí. Y esto hay que tenerlo clarísimo. Más duele, más cuesta, más oportunidad de transformación, de comprensión, de autodescubrimiento, de cambio. Y sin duda también para ser más felices. Exacto. ¿Verdad? La cosa es que no nos podemos quedar en la queja y en el lamento. Y pobrecita yo que tuve que vivir esto. Y pobrecita yo que me tocó pasar esto. O sea, realmente, si uno se pone a comparar, siempre hay alguien que ha pasado cosas más graves y más horribles y más desastrosas que uno. ¿Verdad? Entonces, no es todo lo que me pasó, es cómo lo puedo transformar para de ahora en adelante sentirme bien y ser feliz con eso. Con eso incluido. Sí. Porque eso es lo que me da la humildad, la gratitud, la comprensión, la empatía, la compasión. Por eso soy un mejor ser humano. Sí. Porque estoy más sensible. ¿Verdad? Ya que yo viví el dolor, puedo ser más sensible con el dolor de otros. Claro. Porque al final todo está interconectado. Entonces, también lo tenemos que mirar desde ese lugar. Sí. No desde la autocompasión o desde el victimismo o desde la queja. Sí. Porque ahí es donde nos quedamos estancados. Claro. Y ahora, esa chica que no voy a leer todo su mensaje porque me dice, dale la vuelta. Pero esto a mí me pasó lo que ella me cuenta. Ella dice que tenía su pareja, que estuvieron en distancia un tiempo y que esta pareja como que estuvo, tuvo una relación, no sé si fue con la ex. Sí, fue con la ex, dice. Y que eso a ella, por supuesto, le dolió porque se enteró de este engaño. Y de que ahora ella supo perdonar y de que están tratando de vivir juntos. Ella está igual tratando de vivir también en su apartamento, pero están tratando de recuperar eso. De que él está muy bien, la trata muy bien, que siempre la ha tratado muy bien, pero pasó esto de acá. Y yo le pregunto, cuando me escribo la primera parte del mensaje, le digo, ¿pero te sientes segura? ¿Confías igual? Y me dice, no, no confío. A veces me hago películas en mi cabeza de las mentiras que me puede estar diciendo. A veces pienso que siga hablando con esta persona. Aunque él me jura, estamos yendo a terapia, etc. Pero, Doc, a mí me pasó eso. Me engañaron, pero a diestra y siniestra. Pero todo lo que quería engañarme lo hicieron. Y yo me acuerdo que cada vez que perdonaba, porque además estaba en esta relación de manipulación, en donde yo me sentía totalmente inferior y que no sentía para absolutamente nada. Porque suele suceder. Así es. Y yo nunca dejé de dudar. O sea, siempre pensaba, me está engañando, me está engañando. Después pasó otra relación y me está engañando. Hasta que igual llega tú, porque igual al inicio es, me va a engañar, me va a engañar. Y hasta que él me dice, aguanta, que yo, uno, no soy así. Y hay mucha transparencia y ahora me siento segura, no siento nada de eso. Pero el tema del engaño, por eso le pregunto a ella. Ella me dice, yo estoy tratando de ir a terapia. Pero para mí, ojo, no es un caso, es lo que quiero dar a ella. Para mí, si algo como un engaño pasó, para mí ya se acabó eso. Siento que no voy a hacer nada. A ver, yo en la terapia trabajo mucho el tema de infidelidad, porque sin duda es una de las causas de ruptura más comunes, lastimosamente. Y yo sí he visto casos en los cuales se ha podido recuperar la confianza. Y lo hemos podido trabajar, de verdad. Cuando las dos personas están completamente comprometidas al cambio. Y cuando quien engañó, reconoce el engaño. Y dice, mira, yo me responsabilizo. Esto fue lo que pasó. La responsabilidad. Entonces, cuando hay realmente esa honestidad de decir, te pido perdón de corazón, y esto es lo que yo hice de verdad. Entonces, sí hay un cambio. Es verdad. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que mucha gente no se responsabiliza. Y la parte que es muy cruel, muy cruel, y especialmente yo lo he visto en hombres. Y que realmente les hago un llamado en este sentido. Es darle la vuelta para que la persona engañada sienta que está loca, que se está inventando. O sea, jugar con su mente, ¿verdad? Y frente a las evidencias, seguir dándole la vuelta, como para que el otro sienta que el loco soy yo y el que está perdido. Y el celópata soy yo. O por tu culpa, porque como tú no me diste, porque como tú no fuiste cariñoso. No, por Dios. O sea, tenga la hombría, las ovarios también bien puestos, y en los otros casos, de reconocer fue una decisión mía. Fallé. Por las razones que fueran. Pero sí responsabilizarse. Y cuando uno se responsabiliza, sí se da el cambio. ¿Por qué no? O sea, yo sí creo que todos tenemos derecho a otra oportunidad. Pero cuando es sincero, ¿verdad? Cuando es de corazón y de verdad. Porque si no hay, y solo son ofrecimientos de boca para afuera, y que a la primera condición que uno pone, dice, ah, no, no, no. ¿Por qué? Porque entonces ahí no funciona, ¿verdad? Ajá. Y en este caso, las personas engañadas también tendemos, por no sanar y por no cuidar todo lo que hemos hablado, a seguir perdonando pensando que en la proyección de que sí va a cambiar. O sea, en el futuro para sentirme feliz. Porque eso me pasaba. Yo decía, sí, no, yo perdono porque como él va a cambiar, ya yo voy a ser pirámide. Cuando lo que te tiene que seguir corriendo de ahí, porque jamás iba a cambiar en ese caso. Entonces, pero nos sentimos como todo va a ser mejor. Y nos vamos haciendo una película en donde he escuchado a muchas personas que dicen, yo prefiero no saber. O sea, el prefiero no saber. Ojo es que no ve en corazón que no siente, dice el dicho popular. Pero ahora, el prefiero no saber no es que no esté pasando, sino que tú no quieres. No te enteras. Claro. Y además no quieres sentir dolor. Así es. Es como darle la espalda a esa vulnerabilidad que tú también tienes que sentir. Y el dolor y el llanto. Es decir, te vas de aquí y empezar de nuevo. Además que nada fortalece más que la verdad. Eso de vivir en vidas paralelas o de negarme y evitar y no ver. Yo tengo una pareja que tiene más de 40 años de casados. Y la señora se hizo la loca todo el tiempo y perdonó distintas infidelidades y como que le minimizó, ¿no? Hasta que ahora ya se hizo tan evidente y tan doloroso que ya no puede seguir haciendo eso. Ya han pasado 40 años de su vida. Y entonces, en este momento, realmente está en una encrucijada. Porque ya hay tanto invertido, ¿verdad? Y es tanto el dolor y tanta la decepción con ella misma. Entonces, uno no puede permitirse. Eso es un lujo que uno no se puede permitir. No. Es con verdad que la relación funciona. De lo contrario, no funciona. Y ahora que me hablas de lo de 40 años, son 40 años construyendo. Invirtiendo. Perdonando. Dando oportunidad. Claro que sí. ¿Cuándo yo tengo que seguir y cuándo yo tengo que parar? Porque también viene el tema para hablar. Porque amar también tiene que ver con no solo de pareja, sino de los niños, la familia, todo. ¿Cuándo yo paro? En el sentido de que hay muchos matrimonios que continúan porque están los hijos. Y continúen y perdonan infidelidades y muchas cosas y mucho tipo de violencia porque están los hijos. O porque la mamá dijo, ¿cómo te vas a separar? O porque, ¿en qué momento yo me priorizo como persona víctima de estas cosas? Mira, el tema del divorcio y de una separación es una decisión mucho más compleja de lo que parece. Es realmente muy difícil. Y por eso es que tantas personas no lo hacen. Por eso es que desde afuera vemos, por ejemplo, a mujeres maltratadas. Y uno dice, ¿pero por qué no le deja? ¿Por qué no se separa? Y no es porque no quieran. Es porque es bien complejo hacer la ruptura de este núcleo familiar que hemos construido, aunque sea negativo, nos da un sentido de pertenencia. Y la pertenencia es casi tan importante como la sobrevivencia. O sea, estamos en este mundo para sobrevivir y el impulso de la vida es fuertísimo, pero el de la pertenencia también. Entonces, cuando yo me uno a alguien, de todas maneras, aunque sea malo, pertenezco a ese círculo, a ese círculo familiar. Entonces, romper y sentirme que soy el paria, ¿no es cierto? El excluido de ese grupo es una decisión tremenda. Yo he tratado, por ejemplo, con hombres infieles que están enamorados de la otra persona y aún así enamorados, digo, no solamente es una calentura, por decirlo de alguna manera, realmente han involucrado sus sentimientos. Y no se separan de la esposa por no perder este núcleo familiar, por esta sensación de, bueno, aquí están mis hijos y tengo esta estructura. Y no es por malos, ¿verdad? Yo no conozco hasta ahora a nadie que haga las cosas por mala intención, la verdad. Es que no conoce a mi ex. Es debilidad. Es que no conoce a mi ex. Bueno, habrá que conocerlo. Es inseguridad, es miedo, es cobardía. Es cobardía, es no querer sufrir, pero estoy lastimando los sentimientos de otra persona. Entonces, sí, esa pertenencia cuesta muchísimo. Entonces, no es los hijos, es que yo no me veo fuera de ese círculo. No quiero sentirme excluido, ¿verdad? Entonces, esa es la parte que hay que hacer conciencia. Hacer conciencia para luego tomar las decisiones de forma consciente. Y ha visto en su consulta parejas que han superado, parejas que han logrado superar no solo el tema de la infidelidad, sino de estos miedos, de estas vulnerabilidades. Y no solo parejas que llevan 40 años, sino las más recientes. Por ejemplo, ¿ha tenido parejas que recién comienzan y quieren trabajar en terapia? Hay gente que ahora, en las nuevas generaciones, tengo 20 añeros, digamos, entre los 20 y tantos y 30 y tantos, que son tan conscientes, ¿verdad? De la salud mental, emocional, de sentirse mejor, que vienen preventivamente. O sea, yo tengo novios que apenas van a comprometerse y ya están trabajando en terapia. Porque quieren hacer acuerdos sanos, porque quieren poder comunicarse bien, sin caer en las peleas. Hay muchísima, muchísima más conciencia que antes y eso es lindísimo. Y debería de ser preventivo, ¿verdad? Porque si hay temas que yo no puedo comentar, que son incómodos, que estoy postergando y no lo logro, por más que he intentado, ¿por qué no acudir a la terapia, verdad? Y poder liberar esto y encontrar soluciones. Claro. Porque al final todo se puede resolver. La cosa es que yo y el otro tengamos la disposición de resolver. Dov, y esta pregunta, no sé si, bueno, para usted como doctora tal vez no, pero ¿el sexo es importante en una pareja? ¿Es motivo también de separación, de problemas? Claro, claro que sí. A ver, en una pareja hay tres pilares, ¿verdad? El un pilar es este tema de la amistad, del compañerismo, ¿no? De entenderse, de ser amigos, que está muy bien. El otro tema es el de la ternura, el que me conmueve. Si tú sufres, yo sufro contigo y me da pena. Y el tercero es el erotismo. Esos tres pilares son importantes dentro de una relación. Porque si no hay esa atracción sexual, esa intimidad, de la forma que cada uno lo entienda, yo sé, puede variar. Pero si no hay ese erotismo y esa atracción, deja de ser una relación de pareja, pues. O sea, bien pueden ser mejores amigos, hermanos, lo que fuera. Pero ya no es una relación de pareja. Entonces, la parte sexual es fundamental. Ahora, es un consenso y es un respeto mutuo. Y entrar en la intimidad del otro es pedirte permiso y no invadir y no imponer, obviamente. Claro. No es porque, ah, entonces dijo que es erótico y entonces yo tengo que, ¿verdad? Ahora, como dicen las mujeres, es que me tocó cumplir. No, pues, no. No, eso tiene que ser consensuado y con respeto. Y habrá parejas que si tienen intimidad una vez al mes está bien, otras todos los días. No hay una receta. Es como siempre nos lo han enseñado, el sexo tiene que estar todos los días, que cinco veces al día, que a la semana, que no sé qué. Porque yo he escuchado en Twitter, sobre todo, veo una que siempre dice, son cinco veces al día y si no, nadie así. En qué momento trabajas, en qué momento te das tu espacio, o sea, cálmate. Pero no siempre tiene que ser así como nos han impuesto. No, o sea, puede ser de la forma que la pareja decida. Tiene que hablar. Decida. La cosa es que sea consensuado, ¿verdad? Que estén de acuerdo los dos y que a los dos les sirva. Y también entender que, como decía hace un momento, hay etapas. Habrá etapas de mayor conexión sexual y otras donde hay menos. Y si yo quiero de verdad a la persona, quiero de verdad porque me proyecto con este compañero o compañera de vida, entonces voy a saber respetar, voy a poder entrar desde la pasión, o entrar desde la ternura, o volverle a seducir, o simplemente tener espacios en los cuales un abrazo, un beso es suficiente. Todos esos son lenguajes de intimidad y de cercanía. Tampoco podemos así como sobreexaltar lo genital como si eso fuera el único termómetro del amor. Porque no es verdad. Es que me están diciendo tantas cosas. Yo a veces veo páginas así de coaching y no sé qué. Que sí, que el sexo, para que tengas esto, para que tengas lo otro. Y es como también hay... Que el orgasmo para la piel, para la juventud. Así que como que, espérate. Porque estoy preocupada por una de estas cosas. Y también eso. Y es verdad. Y hay que hablar de la parte de sexualidad. Y que son conversaciones incómodas. Porque, claro, tienes una pareja y aparentemente como que todo bien con la pareja. Y nos llevan joven. Pero llega un momento en donde una le quiere decir tal vez por este lado, tal vez por el otro, tal vez no me gusta. O sea, y es muy incómodo porque la otra seguro que piensa, ahí viene la vulnerabilidad, ahí ya lo estoy haciendo mal, ya no sirvo. Ahora ya no quiero. Ahora ya no quiero. Entonces, claro, es un tema que hay que hablar. Porque culturalmente también no estamos acostumbrados a hablar de estos temas con un poco más de honestidad. Ahora, siempre con cuidado, ¿no? Es verdad, es un tema sensible. Entonces, tú puedes lastimar como el amor propio de esa persona o la seguridad personal. Y hay que tener cuidado en cómo lo dices, de qué manera lo dices. Sí. Sí. O sea, tampoco es haciendo un juicio de valor ni criticando al otro peor en esos temas. Eso es cierto. Lo que pasa es que igual, puede ser que al principio algo te gustaba y luego más adelante ya no. Porque evolucionamos, pues no estamos estáticos en un solo lugar siempre. De ahí que es esa danza, ¿no es cierto? Que hacen de metáfora muchos autores de la pareja, que es una danza, un baile en el cual se va uno acoplando a los distintos ritmos. Y fíjate, a veces son ritmos frenéticos y otros ratos no. Son ritmos suaves, lentos. ¿Por qué queremos siempre, no es cierto, lo mismo y la adrenalina? No. O sea, vayamos agradeciendo todos los matices. Perfecto. En lo sexual también. Y voy ya al último capítulo. Este libro, por si acaso, se llama Amar no cuesta tanto, de la doctora Claudia González. ¿Dónde está el Inti? Para que vea la... Inti. Trita la cámara un poco, porque vean que estoy mostrando en el libro. Ahí está. Amar no cuesta tanto, terrible, tan difícil. Ahí, 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 para acá. Ahí está. Terrible, terrible. Rétalo, rétalo. Ahí está, jamás no cuesta tanto, de Claudia González, para que puedan incluso leer mucho más y aprender mucho más de este tema. Dos preguntas antes de llegar a modo de conclusión, como dices, amarse, de la imposición a la libertad, que eso sucede luego de la liberación, la aceptación, en fin. Pero antes de llegar a eso, esto que usted mencionaba último, no siempre tiene que ser frenético. Y lo digo porque antes, mi concepto de relación era frenético. Sí, de que todo el tiempo tiene que ser, y si había un momento de calma, para mí era, algo está pasando. Ya, me quiero. No, me quiero y ya se acabó la relación. Y eso le pasa a muchas personas. Sí, sí. ¿Cómo entender que la calma también es parte del amor? ajá. Ay, qué lindo esa frase. La calma también es parte del amor. Así mismo. ¿Qué pasa ahí? Que hemos, probablemente hemos crecido, con esto que decía hace un momento, apegos inseguros, ¿verdad? Con esta sensación de que a veces me quiere, a veces no me quiere, estoy dudando, y entonces, la misma infancia, el mismo modelo de pareja, es así, ansioso, impredecible, un día no, otro día sí, ¿cómo será? No será con una incertidumbre completamente exaltada. Entonces, aunque eso es negativo, vivir en ese estado ansioso, es lo que conozco. Entonces, vuelvo a replicar lo que conozco, porque es mi terreno familiar, aunque sea tóxico, aunque sea negativo. Entonces, esa adrenalina, esa ansiedad, esa preocupación, eso es lo que según nosotros es lo normal, porque es lo que conocemos, ¿verdad? Por eso es importante tratar esa historia familiar, sanar a ese niño herido, para relajarse, si no es como que estoy así, siempre en alerta, ¿no es cierto? Sin poder descansar, ni respirar un segundito, y no, y como dicen los aviones, o sea, siéntate bien, y relájate, relájate, confía en la relación, confía en el nosotros. Dentro de la relación estás tú, estoy yo, y estamos ese nosotros que vamos construyendo, pero no soy yo, sobresforzándome, siendo el héroe, haciendo piruetas, para que tú te quedes conmigo, y viendo cómo te entretengo, que agotador, no, es siendo yo, de forma natural, permitiendo que fluya, y permitiendo que el otro sea él, él o ella mismo, también, ¿verdad? Sin forzar, bajando un poquito el nivel, teniendo más paciencia, más confianza, ¿verdad? Es lo mismo, no se amasas de un pan, y no es que mezclas los ingredientes, ya, al horno, ya está. No, amasas el pan primero con maestría, dejas que leude la masa, a veces tienes que leudarlo dos, tres veces, esperar que se hornee, sacarlo, esperar que se enfríe, o sea, disfrutar de todo el proceso, que es una conquista, una seducción, una construcción, con todos los altos y bajos, que también forman parte de la relación, y disfrutarlo, no querer simplemente el resultado, de ya estamos juntos, ya nos amamos, ya está, qué tranquilidad. Sí. Porque todo, todo es parte de la relación. Y sobre todo teniendo en cuenta que esta conversación se da en el plano de, de cuando hay una intención de amar, que cuando hay una intención de querer, de respetar y de tener responsabilidad, porque evidentemente, si nos ponemos a hablar de relaciones de violencia y de todo lo demás, son otros factores, sobre todo para las personas que nos escuchan, y las personas que nos han escrito también están de este lado, ¿no? Ya en algún otro gabinete también hablaremos de este otro lado, que tampoco se puede permitir, que hay que buscar como otras respuestas. Pero es muy lindo. A modo de conclusión, Doug, teniendo en cuenta los que nos, hay mensajes que se me han quedado que tienen que ver con el divorcio, y de cómo empezar de nuevo, de los que tienen hijos, que ya lo tocamos. ¿Qué conclusión, qué le puede decir a todos estos hombres y mujeres que les cuesta, que nos cuesta también amar, y sin embargo que hay un camino para poder hacer? Sí, yo creo que es la conclusión que pongo en el libro, que para amar hay que amarse, ¿verdad? Amarme. Y esto es un aprendizaje. No es que ya me amé y ya se acabó. Eso va a durar durante toda la vida, ¿verdad? Y si tengo una pareja al lado, entonces tengo un maestro también, para conocerme mejor, para amarme más, para entender dónde están mis puntos más débiles, y necesito regresar a mí. O sea, ser responsable, hacerme cargo de lo mío y de lo que me falta sanar, entrar en contacto con mi vulnerabilidad, que significa reconocer, identificar lo que siento, mis emociones frente a las cosas, y saber comunicarlo de forma adecuada. Eso también, brevemente, el tercer capítulo, todo tiene que ver con la comunicación. Porque todo lo que hemos hablado, si lo sabemos comunicar, ¿no es cierto? Si es de una forma respetuosa, mirando qué, cómo, cuándo, para qué estoy diciendo esto, asegurándome de que el otro entienda el mensaje que está intencionado, dejando la crítica, pasando al reconocimiento, dejando de hacerme la víctima, y más bien expresando cómo me siento frente a las cosas, y queriendo resolver, porque todo esto es para conciliar, para encontrar un acuerdo, para lograr una solución en conjunto, entonces las cosas van a marchar, ¿verdad? Entonces sí, es hacernos cargo para comunicarnos correctamente, saber que mi amor propio depende de mí, que mi felicidad y lo que yo siento depende de mí, no del otro, y que desde esa mejor versión es lo que vengo a ofrecer, esperando que tú ofrezcas lo mismo. Pero si tú no estás embarcado, entonces no puedo hacer una relación. Porque una condición que está en el, la conclusión es que una condición que no es negociable bajo ningún punto de vista, es que sea recíproco, pues tiene que ser mutuo y recíproco, si no, pues no hay nada de qué hablar. No, y no triunfa para nada ese amor. Me ha encantado, mi conclusión es la misma que la suya. Idem. Así por dos. Porque sí, sí, siento que yo he aprendido también a esto que usted menciona, pero también he ido a terapia, y ojalá, esto creo que puede ser un consejo mío, y teniéndolo usted de frente, es que aquellas personas que quieran también construir, y que sepan que vale la pena la persona que tienen al frente, o que tienen al lado, de hecho, que lo puedan trabajar. Yo sé que la terapia es una cosa de privilegio, más que nada en estas épocas, pero siento que si hay cómo trabajarlo, y si hay confianza, y apoyo y responsabilidad, hay una forma de poder sanar, y que el amor es maravilloso, o sea, que limitarse, el no sentir amor, es... Por no sufrir, no, por no sufrir. Sería un maltrato, sería hacer un maltrato. Así es. Y amarse, aprender, no es fácil, no es, me levanto y miro al espejo y ya soy hermosa, no, es un proceso muy duro, que incluso aquellas personas que también hablan del amor propio, estoy segura que todos los días tratan de construir, y que hay días en donde no se aman tanto. Bueno, y justamente Londra, mi segundo libro que ya está en marcha, que ya lo estoy escribiendo, tiene que ver con el amor propio, precisamente, pues no, porque uno dice, bueno, ya, y ahora cómo me amo a mí mismo. Ahí va a ir el segundo libro, que espero terminarlo a lo largo de este año. Ya, pues, bienvenida al gabinete, para que nos pueda hablar de todo esto, porque hay muchísimos temas que hay que tocar, y yo creo que si la seguimos invitando, hay que pagar en la consulta también, bueno, porque tampoco va a ser rambal. Qué bella. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, gracias. Otra vez, aquí le pongo el libro, Amar no cuesta tanto, de Claudia González, pueden aquí, ahí en ti, perfecto, muchas gracias, pueden leerlo, pueden, obviamente, hay muchísimo más de lo que hemos hablado aquí, los capítulos están maravillosos, es también algo que usted puede conectar, lea, busque, terapia, converse con su pareja, y sobre todo, siempre ve al gabinete, porque vamos a tener un montón de temas para usted, y ojo, que supuestamente, como siempre digo, esto es para mujeres, pero no solo para mujeres, hay por debajo también un mensajito para ustedes, los hombres, porque nos complementan, complementan a la pareja, y eso también parte importante de una relación, en este caso, así que, nos vemos en otro gabinete, chao, gracias. chau. chau. Gracias por ver el video Gracias por ver el video